Hola que tal, soy Casimocho y quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde podrás encontrarte día a día la vida de Casimocho Ver fotos super chulis, mandarme dibujitos y participar de increíbles sorteos Seguime en Instagram y se parte de esta gran familia Ahora si, continuamos con el video En el capitulo anterior de Casimocho TV Algo tenes que hacer, no se, anda a conseguir diamantes de ultima Bueno Casimocho se me jura que te puedo enseñar a crear un portal Hacia la dimensión de la aldea piruleta ¿Piru qué? ¿La aldea piru qué? ¿La aldea piruleta? ¿Funciona? ¡Vamos! ¿No está funcionando? ¿Me engañó de vuelta? No, no, siento ruido, siento ruido, siento algo, a ver Sí, sí, no pasa nada ¿Eh? Sí, 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 ahí apareció el portal ¡Apareció el portal! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a visitar una nueva zona chicos! ¡Vamos a visitar la aldea piruleta! ¡Sí, vamos! ¡Adiós! Casimocho TV es lo que quiero ver Aventuras veras, no lo podrás creer Casimocho TV es lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie no puede parar Llega de beso más ¡Woooh! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy tan cuadrado? ¿Qué es este lugar? ¡Mirá cuántas casas que hay! ¿Y qué le pasa a mi voz? ¿Qué le está pasando a mi voz? ¿Por qué me escucho de esa manera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Gente? Ah, hola señor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Mi nombre es Casimocho, ¿usted quién es? Hola, soy Goku Ah, hola Goku ¿Y dónde nos encontramos? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Acaso? ¿Acaso estamos en la dimensión de la piruleta? Hola, soy Goku Sí, sí, ya me lo dijo Pero quiero saber dónde nos encontramos, señor Hola, soy Goku Parece lo único que... No, 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 no Está muy loca la gente por acá Ay, ¿quién puede ayudarme? Hola Ay, el portal se apagó ¿Cómo hago para volver a mi casa? ¡Opa! No, no, no estoy volviendo No estoy podiendo volver No, se va a poner triste mi cerdo ¡Mi cerdo! A ver, ya se los dije un millón de veces Quiero que se vayan de mi casa Pero, Casimocho, no estábamos jugando a las escondidas Eh, eh, sí, sí, cierto Pero vayan a esconderse a otro lado No pueden esconderse acá en mi casa Y más en el baño Miren que, que... Me estoy haciendo caca, ¿eh? No, Casimocho, por favor No, no, volvemos muy mal Bueno, vayan a esconderse a otro lado, vamos Voy a contar acá y vayan a esconderse, dale Uno, dos, cincuenta, cincuenta y uno Treinta y dos, veinticinco, sesenta y tres ¡Ay, muchachos! ¡Vamos a escondernos rápido! ¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¿Dónde están, Casimochos? A ver si se fueron ¡Sí, sí, muy bien! ¡Buenísimo! Por fin me deshice de todos esos Casimochos Que vinieron de otras dimensiones ¡Amor, amor! ¡Ya limpié el baño! ¡Quité todos los Casimochos! ¡Bajá a cocinar! ¡Haceme unas croquetas de perro que me gustan mucho! ¡Ay, cómo me gusta hacer las cosas bien! ¡Vamos, vamos, va! ¿Y este? ¡Hola, niño! ¿Cómo estás? Eh, se parece a mí Momento que se parece a mí ¡Hola, muchacho! ¡Hola, señor! ¿Me puedes decir dónde nos encontramos? ¿Qué pasó? ¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás? ¿Te dejaron abandonado? ¿Te abandonaron? ¿Sos como Pinocho? ¿Como Hansel y Gretel? ¡Alguien que reclame al niño este! ¡A ver, a ver, vos, viejo! ¿Es tu hijo? ¿Es tu hijo él? ¡No, no! ¡No te acuerdo a ver qué me ha hecho! ¡Ah! ¡Te estoy mirando, viejo, eh! ¡Salí de la calle que te va a pisar un coche! ¡Señor! ¿Me puedes decir dónde me encuentro? ¡Claro! ¡Te encuentras en mi casa! ¡En la casa de Casimocho! ¿En la casa de Casimocho? ¡Pero, pero yo soy Casimocho! ¡Ay, pobrecito! ¡Seguro que se golpeó la cabeza! ¡No, yo soy Casimocho! ¡No, no! ¡Yo soy Casimocho! ¡Y pertenezco al universo de Mini World! ¿Dónde? ¿Esto, el universo de Mini World? ¡Esto es! ¡Esta es la aldea piruleta! ¡No sé de qué me hablas, niño! ¡Entonces, el portal funcionó! ¡Me encuentro en la dimensión de la aldea piruleta! ¿De qué estás hablando, niño? ¡Mire, señor Casimocho! ¡Mire, detrás de usted hay un portal! ¿Un portal? ¡Ah, mirá! ¿Qué es un portal en el medio de la calle? ¡Eh, pero acá pasan los coches como guapa! ¡Pero no funciona, mirá! ¡No funciona tu portal, muchachito! ¡Te olvidaste de prenderlo! ¿Prenderlo? ¡Seguro que con el viaje se pagó! ¡Señor Casimocho, ¿me puede decir cómo prender el portal? ¡Claro que sí! ¡Se puede prender con un encendedor! ¡Es muy sencillo! ¡Por favor, regáleme un encendedor, señor Casimocho! Bueno, bueno, verás. En casa no me dejan usar los encendedores porque tienen miedo que prenda fuego la casa. Pero vamos a pedirle a alguien, ¿dale? Vamos a conseguir un encendedor para poder prender el portal del niño este dinosaurín. ¡Que mi nombre es Casimocho! Casimochín, Dinosaurín Mocho. No sé cómo se puede llamar. Después te voy a pensar un nombre. ¡Vamos, vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos a conseguir un encendedor para el niño este cocodrilo! ¡Oh, dinosaurio! ¡No sé cómo se puede! ¡Ay, me he puesto el agua! Porque siempre cuando corro, miro. ¡Hola, Pikachu! ¿Cómo estás? ¡Mira, mira, señor Dinosaurín! Este es Pikachu, ¿vió? Y acá al lado tenemos al señor Freddy, que es el papá de mi amigo Freddy Mocho. ¡Hola, señor Freddy! ¿Tiene un encendedor que me pueda prestar? ¡Ay, Casimocho! ¿Recuerdas lo que hiciste la última vez que te presté un encendedor? ¡Casi prende fuego toda la aldea! Bueno, pero eso fue porque, no sé, ese día estaba un poco loco, no había dormido. Le prometo que ahora tengo una causa muy honesta. ¡No, no! ¡No me dejan prestar tu encendedor, Casimocho! ¡Ay, qué malo! ¿Sabe lo que le pasa a los osos que nos prestan las cosas? El que no con vida tiene un Freddy en la barriga. ¡Ay! ¡Vamos a seguir buscando a ver a alguien que me preste un encendedor! ¡Vamos, dinosaurín! ¡Acompáñame! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Hola, señor Barton! ¿Cómo anda? ¡Les presento a Dinosaurín! ¡Que mi nombre es Casimocho! ¡Anda necesitando un encendedor! ¿Usted tiene alguno? ¡Eh, claro, claro, Casimocho! ¡Le puedo prestar uno! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Tenemos un encendedor! ¡Casimocho! ¿Qué son todas estas puertas? ¡Ah, las puertas! ¡Sí, sí, mirá! ¡Esto es el juego de las cartas Minicraft! ¡Hola, señor Baldi con peluca! Verá, adentro de cada puerta hay una carta diferente y es para jugar, es muy divertido. ¿En tu dimensión no hay cartas Minicraft? ¡No, la verdad que no! ¡Uy, qué bueno que estaría que haya cartas de Mini War en tu planeta! ¡Se me ocurren cosas! ¡Escuchame una cosa, señorcito Dinosaurín! ¿El show de las fusiones también está en tu dimensión? ¿El show de qué? ¡No sabes lo que es el show de las fusiones! ¡Se lo tenemos que mostrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, qué tal! Soy Casimocho y estamos un día más en el show, en el show de las fusiones! ¡Ja, ja! Y el día de hoy estamos acá para mostrarle a mi nuevo amigo Dinosaurín Casimocho Jr. Tercero del mundo de Mini Wars lo que es este maravilloso juego. ¡Aplausos, gente! ¡Aplaudan! 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 ¡Y miren qué curado de lujo traje el día de hoy! ¡No tenemos a Pikachu! ¡No tenemos a Freddy Mocho! ¡No tenemos al osito! ¡Vamos! ¡Lire tenemos acá, por acá! ¡Mirá! Tenemos las fusiones de los episodios anteriores. ¡Anteriores! Tenemos la fusión de Pikachu con Sonic. Tenemos la fusión de Peach con Bowser. Tenemos la fusión de Casimocho y la llama de Fortnite. Tenemos la fusión de Goku y Spider-Man. Y en el capítulo anterior la fusión de Baldi y Granny. Si no viste estos videos buscalos en el canal de Casimocho que están buenísimos. Y si te gustan los personajes recordá que abajo en la descripción tenés el link para comprar los muñecos que vos quieras. Y vamos a presentar a mi amigo entonces Dinosauri Loco. ¿Cómo andás? ¡Por décima vez que mi nombre es Casimocho! Y el día de hoy le voy a enseñar lo que es una fusión. Así que abrí tus orejas abrí tu mente porque tenés que aprender una serie de pasos tecnológicos y un hechizo que se dice al son y al tom y de esa manera vamos a fusionarnos. Esto lo aprendí cuando era adolescente hace mucho tiempo que espero que Casimocho algún día cuente la historia. Así que Dinosauri escuchá muy bien. Dos mil años más tarde. Ok, ok. Entonces ya estamos listos. Ya le expliqué cómo es la fusión. Vamos a proceder a realizar la fusión de Casimocho de Minicraft con Casimocho de Miniwar. Si estamos listos a fusionarnos. Soy, soy Casimocho de Minicraft y Casimocho Miniwar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¡Aplausos para Casimocho! ¡Aplausos! ¡Me encanta! ¡Murísimo, gente! Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar muchos, muchos likes, seguirme en mis redes sociales y mandarme dibujitos con el hashtag CasimochoTV para que yo los pueda comer en el final de los videos. ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo, muchísimo! ¡Y adiós! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Wapa! Y en el mismo lugar Pero un tiempo después No es por casualidad Nos volvimos a ver Yo te quise encontrar Y sé que vas también No estás ya de negar, bebé Si yo soy para vos Si vos sos para mí Bailemos esta noche Nos perdemos por ahí Si lo dotamos así Queremos que se vuelva a repetir Bebé Si yo soy para vos Si vos sos para mí Bailemos esta noche Nos perdemos por ahí Si lo dotamos así ¡Gracias!